Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Con una inversión de 8.5 millones de pesos, el gobierno estatal entregó este martes la tercera etapa de restauración del Templo de San Agustín. El monumento histórico ubicado en la calle de Guerrero y Armenta y López, forma parte del conjunto de monumentos históricos que se atendieron por parte de las autoridades oaxaqueñas. Desde hace 8 meses se inició con los trabajos pertinentes de la joya arquitectónica. Esta iglesia inició su construcción en el siglo XVI y se terminó en el siglo XVII, la cual cuenta con una fachada barroca y es el legado de los agustinos. Este edificio localizado en el primer cuadro del centro histórico presentó grave deterioro estructural, lo que motivó la restauración de la fachada norte-oriente. La remodelación se realizó en 1.500 metros cuadrados de cubierta, así como una revisión minuciosa de la pintura mural. Los recursos para esta restauración fueron del ramo 23 por el orden de los 8.5 millones de pesos. El cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán, comentó para Cuadratín Oaxaca sobre esta importante remodelación. Sí, bueno, realmente yo pienso que esta es una intervención de las más importantes que se han hecho en el actual periodo de gobierno. Y lógicamente también se están interviniendo las nieves. Pero las dimensiones de este templo en comparación con el costómicamente son mayores. Pero fundamentalmente a mí me parece que es muy importante porque el templo ya estaba bastante dañado. En todo lo que se refiere a los muros, a la consolidación de las bóvedas, del coro y del interior del templo, de la pintura del templo. Y eso tenía que hacerse porque ya, porque por los últimos temblores que habían sucedido, sobre todo en el 97, había habido un desfasamiento del muro derecho viéndolo de frente. Y lógicamente esto había afectado el equilibrio de las paredes y eso tenía que intervenirse con el fin de que no hubiera una situación más grave. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.